Hola gente, en el programa de hoy comentaremos algunas noticias fotográficas, una de ellas sobre la polémica retirada de una exposición. Tras eso, reflexionaremos sobre una frase dicha por el gran Ansel Adams y después hablaremos sobre los concursos de fotografía. Cosas a tener en cuenta si concursamos, funcionamiento y consejos a la hora de participar, entre otras muchas cosas. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Uy, que me ha salido un gallo. Bueno, perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fotografía en 12 pulgadas, de gran programa de variedades fotográficas que emitimos todos los jueves y la semana siguiente lo suben en formato podcast en todas las plataformas dedicadas a ello. Después de comentar las noticias fotográficas de esta semana pasada y de reflexionar sobre una frase que ha elegido David, pues nos pondremos a comentar cositas sobre los concursos fotográficos, sobre todo cómo concursar en ellos, cosas que tenéis que tener en cuenta, la ética de los concursos y, bueno, algunos consejos para que, no sé, haréis los World Photography Awards o alguna cosa de esas. Vale, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, empezamos con el programa ahora. Vamos a empezar con las noticias fotográficas, ¿no? ¿Verdad que suena un poquito como el presentador este de las noticias? Sí. Sí, cuando no lo pienso, lo invito. Si lo pienso ya se me va la invitación, ya no me sale. Sí, a fras, ¿no? Primera noticia fotográfica de la semana es sobre la fotografía más cara de la historia de la fotografía. Y ahí es el violín de Ingres, de Man Ray, que se vendió hace poco en una subasta por 130.000 dólares. Pero esa es una copia, se vendió en una subasta en París. Esta venta de 130.000 dólares se ha producido dos años después de que otra copia de esta misma fotografía se convirtiera en la fotografía más cara jamás vendida. Y alcanzó el precio de 12,4 millones de dólares. Está bien, ¿verdad? Ah, está. ¿Alguna vez has vendido una foto tú? No, 130.000, la otra 12 millones, casi 12 millones y medio. Pues porque la copia vendida fue realizada a partir del negativo original de 1970, bajo la supervisión del propio Man Ray. Por eso se vendió tan cara. Es decir, que no solamente la calidad de la fotografía, lo famosa que es la foto, sino que además fue una copia prácticamente realizada por el propio autor. La foto es de 1924 y muestra a la musa de Man Ray, que es Kiki Montparnasse, en espaldas, con un violín que se dibujó en su espalda. Y bueno, es una obra considerada obra maestra del surrealismo y ha sido ampliamente elogiada por su belleza, humor y simbolismo. Bueno, pues muy bien, bien. Oye, tela, lo que vale la foto. Y supongo que se revalorizará en un futuro y ya sabes. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que esta, anda, es una noticia de mi tierra. Sí, yo la he leído en su momento y me mosqueó bastante. Sí, la verdad que no me enorgullece decir que la Asociación Fotográfica Miradas, de la que fui vicepresidente, bueno, ya hace tiempo que dejé de serlo, yo fui uno de los fundadores de la asociación y fui vicepresidente de la misma. Bueno, pero el caso es que la Asociación Fotográfica Miradas de Ceuta ha retirado una exposición que se llama Historias Sangradas. Bueno, la autora se llama Marisa Martínez. Y es un trabajo que se ha realizado para visibilizar problemas actuales del tipo de adicciones, violencia, el consumismo, pero usando imágenes religiosas o de aspecto religioso. Es decir, bueno, yo que sé, está por ahí alguien que parece Jesucristo pues con pizza y unas cervezas en vez de, o sea, como la última cena, pero en vez de con vino y pan, pues con cervezas y pizzas, ¿sabes? Y cosas así, o una supuesta virgen, pues fumando, ¿sabes? La verdad que es muy provocativa, ¿no? Quizás. Pero, bueno, a raíz de una serie de comentarios en redes sociales y de que un partido político amenazase con denunciar la exposición por, leo lo que dijeron, amenazó con emprender acciones judiciales por un posible delito contra los sentimientos religiosos. Pues debido a eso la exposición pues tuvo que ser retirada. Sí, analizó la cosa. Al parecer la exposición ha pasado por varias ciudades españolas y nunca ha tenido ningún problema en ninguna de ellas. Es cierto que pueden ser imágenes con controversia, ¿no? Se pueden ser controvertidas, pueden ser polémicas y tal, pero no deja de ser una manera de visibilizar problemas actuales y no deja de ser una manera de expresión artística. Es decir, independientemente de lo de acuerdo o no que estés con la religión, o con las imágenes religiosas o con el tema sobre el que versa la exposición, una cosa es que no estés de acuerdo y, por lo tanto, no vayas a visitarla y no te gusten sus fotografías, ¿vale? Y otra es que quieras denunciar por, no sé, daño a algo tan abstracto como los sentimientos religiosos. Y más que se mete a un grupo político a denunciar. Sí, sí, sí. Un grupo político. ¿Quién eres tú para denunciar a nadie? Sea pintor, fotógrafo, escultor. ¿Quién eres tú para denunciar a nadie en ese sentido? ¿A un artista? ¿Por qué lo vas a denunciar? Yo creo que, independientemente de lo de acuerdo que estés con el tema, con la fotógrafa o con las fotografías, es obvio que esto es básicamente una forma de censura, tío. Como si tuviésemos... Una de las exposiciones que hicimos en Ceuta y en la que participé, en la que colaboré, se llamaba Semana Santa 3.0. Y eran, utilizando imágenes que recordasen a cosas religiosas, visibilizar sobre problemas sociales. Y bueno, había un poco de todo. Había cosas que podían ser más polémicas, menos. Había cosas más simbólicas, menos, más evidentes, menos evidentes. Pero no hubo ningún problema. La exposición gustó, se hizo, se realizó. Y bueno, había gente a la que le gustaba, gente a la que no. Gente que no estaba de acuerdo con lo que se decía. Y gente que sí, pero no hubo que retirarla, ¿sabes? Me da mucha pena que haya sido en mi ciudad, que haya ocurrido esto. Y me da pena que ocurran todavía este tipo de cosas en los tiempos en los que vivimos. Que además es tan necesario visibilizar los problemas de los que hablaba la autora. Pero bueno, ¿sabes lo que ha pasado con todo esto en realidad? Lo que ha conseguido ese partido político. Va en auge, o sea, le van a llamar para exponer en cualquier sitio. Exactamente. La autora ahora ha aparecido en muchos medios. Su obra ha aparecido en muchos medios. Y le han dado una publicidad gratuita preciosísima, ¿sabes? Así que creo que al partido político le ha salido tiro por la culata. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Este es un artículo que habla del estado de la fotografía en 2024. Como mayor uso de inteligencia artificial y de cámaras sin espejo. Un informe que ha hecho Zenfolio. Que revela las tendencias cambiantes en los fotógrafos. Con respecto a años anteriores. Los resultados de estas encuestas demuestran un aumento significativo en el uso de las cámaras sin espejo. Pues lógicamente. Yo no necesitaba un estudio para saber que si las marcas empiezan a dejar de fabricar cámaras con espejo. Pues cada vez habrá más consumo de cámaras sin espejo. Pero bueno, sobre todo entre los profesionales de la fotografía. Que son los que normalmente menos a menudo cambian de equipo. Pues sí que hay una tendencia a sustituir los equipos antiguos por cámaras sin espejo. Pero vamos, es que lo que tú dices, es que de perogruyo, es lógico. Después, una cosa que me ha sorprendido es que dice que los fotógrafos expresan una visión positiva sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en la industria. Es decir, más que sentirla como una amenaza, la ven como una oportunidad de facilitar ciertas tareas, ciertos trabajos. Y que sobre todo lo utilizan para edición de fotografías o para ayudarles con tareas repetitivas y ese tipo de cosas. Fíjate, eso sí me ha sorprendido. Sí, a ver, sí que es una buena herramienta. Si se usa bien, mientras no engañes. Si todo está en no intentar engañar a nadie, salvo eso. Bueno, y otras cosas que están saliendo ahora también. Mala idea, que mala idea vamos a tener siempre. Es que humanos somos especiales en eso. Pero si se usa para lo que se crearon, que son herramientas para facilitar el trabajo de alguien. Como todas las herramientas, que por eso se llama la herramienta. La herramienta es una cosa que te facilita una acción, un trabajo. Es una herramienta. O sea, con ese sentido, oye, pues yo lo veo genial. Yo de momento no me hace falta, no lo he utilizado, no estoy quedando muy atrás en ese sentido. Ya habrá otra cosa, ya no será día, será... Fotógrafos puristas, hace mucha menos falta la inteligencia artificial que... Pero debería aprender, aunque no la use cotidianamente, pero no está mal aprender. Es como Lightroom. No lo uso, pero debería aprender a usarlo. Porque quizá un día me haga falta y tenga que, en vez de terminar un trabajo que tengo, tengo que empezar a aprenderlo. Bueno, también en la encuesta dicen que los fotógrafos autónomos a tiempo completo se concentran sobre todo en áreas como el retrato, las bodas y la fotografía comercial. Y que la fotografía de paisaje, de vida silvestre, de fauna y demás ha dejado de ser una de las seis especialidades principales para fotógrafos, bueno, aficionados o a tiempo parcial. Es decir, creo que... Porque hay que trabajar más. Claro, hay que curárselo más, ¿no? Bueno, de hecho, quizá el área, ¿no? La disciplina fotográfica, de las más caras, ¿no? Por el equipo tan especializado que necesita. Y viajes. Y, o sea, lo que tienes que invertir en hacer la foto a un oso polar es un dinero, es un riesgo bastante grande. Entonces, a no ser que trabaje, esté ya bajo nómina de alguna revista o de algo así, hacerlo a modo freelance es bastante arriesgado. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Sí, sobre cacharreo, ya que hay la última de más. Recordad este nombre, 7 Artisans o 7 Artisans, ¿no? Que es una marca de estas chinas, que junto con otra marca que se llama Make, que están haciendo objetivos muy interesantes, ¿sabes? De bastante calidad para diferentes marcas. Este, por ejemplo, el 7 Artisans, que es un 50mm f1.4 tilt shift. Y es para cámaras de mirrorless APS-C o que tienen compatibilidad con sensores APS-C de montura E, X y micro 4 tercios. Flipa porque es un... Bueno, ¿sabes lo que es los objetivos tilt shift? O descentrable. Explica lo que es un descentrable, Jack. Bueno, un descentrable significa para descentrar. Es alguien que no está centrado. Por ejemplo, nosotros no. Nosotros no estamos descentrados. Nos falta un descentral, un tilt shift. Tiene que ser un 50mm, porque los 50mm no suelen hacer muchas aberraciones en las líneas. No suelen... Bueno, pero las hacen, sí. Algo hace, pero vamos, ¿sabes? Muy encima tienes que tener, por ejemplo, un edificio que hacemos una foto un poco contrapicada. O los árboles, cuando miramos hacia arriba, las líneas parecen como que convergen, ¿no? Hacen... Se juntan en el cielo. Este objetivo lo que hace es, basculando el objetivo, tiene ahí como unos ángulos que los puedes bascular, hace que esas líneas, sin edición y sin nada, sino directamente, de manera óptica, podamos ajustar esa línea y que salgan rectas en la foto. Se utiliza mucho en fotografía de edificios, fotografía... Arquitectura, ¿no? Sobre todo. Exactamente. Se utiliza mucho ahí. Y suelen ser bastante caros. Suelen ser un objetivo muy caro. Bueno, pues este, 50mm, 1,4 tilt shift, vale 226 dólares. Así que supongo que cuando llegue a Europa, pues será equivalente a unos 220, 230, 250 euros, como mucho. Es decir, es muy barato y la verdad que estas marcas, Seven Artisan concretamente, está haciendo objetivos muy buenos. De hecho, yo le he echado el ojo a un 35mm para una de mis cámaras Fuji. Lo que pasa es que tiene controles manuales, es decir, no tiene enfoque automático y ese tipo de cosas, pero la construcción de este objetivo en concreto es muy buena. O sea, es un objetivo compacto, es ligero, tiene buenos cristales en el interior y la verdad que para el precio que tiene, a quien le guste el tema de la fotografía de arquitectura y siempre se haya interesado por estos objetivos descentrables, es una buena oportunidad de pillar un material bastante decente para hacer trabajitos de eso. Bueno, ya veremos qué tal se comporta, ir moviendo los reviews y cosas de esas. Esa era la última noticia, así que me ha parecido interesante destacar de esta semana. Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa que es la frase de la semana. La frase de la semana. Los andaluces. Oye, yo soy andaluz, ¿eh? Y a veces me sale el acento andaluz que te caga. Depende de lo que esté hablando, ¿sabes? Depende del momento, los acentúa o los quita un poco. Está bien eso. Cuando estoy contando un chiste, me pongo un poquito más andaluz. Claro, eso es, eso es, porque hace más gracia. Yo, mira, tuve un amigo gatitano que estuve viendo aquí en mi pueblo unos años y luego ya se volvió otra vez allí a Cádiz. De las primeras veces que nos juntamos, no me podía aguantar. Nos contó a todos, cuando era pequeño, que estuvieron a punto de acabar con él unos perros salvajes de la calle. Pero es que lo contaba con un tono que... Dice, me tengo que reír. ¿Me estás contando un chiste? Que estuvieron a punto de matarme, ¿qué y yo? ¿Y crees que lo siento? Digo, pero es que lo estás haciendo con un tono que parece que me estás contando un chiste, que me falta el español, el francés y el inglés. Sí, sí, al final ya... No, pero... Bueno, entreguémonos. Prasa de la semana. He elegido esta, que me ha gustado, aunque luego Carlos me ha dicho que hay otra... Versión más larga de... Bueno, no es la misma... Si no, nos pisamos. Que digo que me gustan cortitas como yo, la frase. Así la entiendo mejor. Yo como si muy largo, pues me gustan las frases más largas. De hecho, Ansela también dijo una frase similar a esta, que después la mencionaré, que es más larga. Casi que hablan de lo mismo. La frase dice así. No tomas fotos, las haces. Tita, potente y que tiene mucho que ver con cómo hacemos las fotos. Nosotros no llegamos a un sitio y robamos la imagen de lo que tenemos delante y salimos corriendo. Cuando hacemos una fotografía, aplicamos todo lo que sabemos, aplicamos nuestra vivencia, aplicamos cómo nos sentimos, aplicamos los parámetros de la cámara, buscamos encuadres, o sea, pasamos de lo mental, sentimental, a lo físico y técnico. Son muchas cosas lo que se junta para hacer una foto. Las hacemos realmente, las creamos, no las tomas. Sí, además que está muy relacionado también, o sea, lo que estás comentando, creo que lo dijiste en un programa anterior, que una foto se hace desde mucho antes de apretar el disparador. Bueno, no sé de qué estábamos hablando en el anterior programa que dijiste tú, no, de imprimir las fotografías, precisamente. Sí, que comentaron que la foto en sí era la foto ya impresa. No, no, la foto es todo lo que hay detrás de la foto y la impresión es el culmen del trabajo. Esa es la cosa, porque concretamente Ángel Adam opinaba que hacer fotografías era un proceso, un proceso que requería de muchos pasos previos a apretar el disparador y muchos pasos posteriores después de apretar el disparador. Él investigaba, planificaba, componía, ajustaba, hacía la foto y después con esa foto se iba al laboratorio, la procesaba y la revelaba haciendo tapado, ajustando también cosas durante el revelado hasta que salía la fotografía. Es decir, que era un proceso larguísimo. Por eso entiendo que Ángel Adam decía que no simplemente coges la foto, tomas la foto. Eso es un acto que implica un solo instante cuando el realizar una fotografía es un proceso muchísimo más largo. Es como decir que el pintor lo único que hace es pegar una pincelada. El pintor cuando hace un cuadro no pega una única pincelada, la última pincelada que le da al cuadro no es todo el proceso a la hora de realizar el cuadro. Antes ha hecho bocetos, ha mirado colores, ha cambiado cosas y tal. Con fotografía igual lo que pasa es que tenemos en medio un aparato muy tecnológico que es la cámara de foto. La otra frase que dijo Ángel Adam que prácticamente la has dicho al explicar lo que opinaba sobre esta... Sí, lo que me ha dicho tú antes. Entonces, pues, digo que eso está intrínseco en esta frase. Pero bueno, sí, comenta. No la recuerdo exactamente, pero era algo así que no solo haces fotos con la cámara. O sea, no haces fotos solo con la cámara, sino con todos los libros que has leído, las personas que has conocido, los lugares que has visitado. Es decir, que todas las experiencias que has tenido antes de hacer esa fotografía están también en esa fotografía o al menos influyen en la manera de la que tú realizas esa fotografía. Ansel Adams dijo muchas cositas interesantes. No paraba de hacer frases, ¿eh? Tengo una parte de fotos de... He hecho una foto y dos frases hoy. ¿Qué te parece? Hace un día productivo. Yo supongo que toda la gente que nos está viendo o escuchando sabe que el nombre del programa viene a raíz de una frase de Ansel Adams, que es que el componente más importante de una cámara de fotos son las 12 pulgadas detrás de ellas. Que es una de esas frases que yo digo esta es mi manera de entender la fotografía. Pasamos a la siguiente sección del programa que ya es la última y en la que vamos a... Ahí está la enjundia del programa de hoy. Enjundia. Vamos a hablar de concursos. Casi nada, ¿sabes? Vaya melón hemos abierto aquí y el tema lo has decidido tú. Porque esto es un melón. Vamos a decir lo que pensamos, nuestra pibestia e intentar que la gente no pinche mucho cuando va a presentarse a concursos tampoco es patato. ¿Cómo empezamos? Los concursos siguen para muchas cosas. No solamente para presentar la foto y ya está y a ver si ganas. Sino que te hacen trabajar, te fomentan la creatividad, el desarrollo de los fotógrafos y ofrecen reconocimiento y visibilidad y facilitan el contacto. Así que cuando ganas premios empiezas a entrar ya, empiezas a oír más tu nombre y empiezas ya a rebotar en más sitios y a ser más conocidos. por tanto pueden ayudar a levantarte un poquito en el mundo de la fotografía y de ahí quién sabe conseguir incluso el trabajo que te contraten agencias o te hagan encargo. Sí, pero eso es una consecuencia de ganarlos. Exactamente. Los concursos son importantes, es importante participar en ellos no solamente para ganarlos, sino el hecho de participar ya te hace, te tira un poquito, te esfuerza un poquito. Es como el reto de fotografía en 12 pulgadas, es tal cual. O sea, si tú te encabezonas en que quieres ser fuerte en un concurso que quizás no es tu rama, vas a esforzarte en aprender lo máximo posible para sacar el mejor resultado que puedas. Hay algunos que contribuyen a la cultura y a la conciencia social, que eso está muy bien. A mí eso me gusta mucho. Hagan más, aparte solamente enseñar fotos. La gente que ve las fotos tanto jurado como público como si las sacan en las redes sociales te hace pensar en algo que ocurre como por ejemplo la exposición de las fotos que hemos comentado antes y algo que te hace un poco dar una pequeña vuelta de tuerca a tu manera de pensar pues siempre está bien. Claro, por ejemplo los Photography Nature Awards ¿no? Se llama así el concurso que no me acuerdo exactamente. Bueno, los premios internacionales de fotografía de naturaleza sirven en gran parte para concienciar sobre las especies el peligro de extinción de algunas y a otros concursos con temas sociales como por ejemplo yo sé los... Extrema guerra redes sociales que eso ya está siendo un problema social bastante grande pues todo eso pues quieras que también conciencia y está muy bien. Tiene ahí dos cosas que hacer enseñar fotos enseñar fotografía y aparte pues concienciar a los demás. Bueno, en concursos fotográficos hay muchos tipos de concursos si alguna vez habéis buscado en lo que hay habréis visto montones de concursos diferentes con temáticas diferentes. Va a empezar todos los concursos temáticos que se centran en un tema en particular como el reto que hacemos nosotros. Queremos que fotografie esto en concreto como paisajes como retrato naturaleza arquitectura fauna cualquier cosa lo tienes claro tiene que ser esto. Nuestro reto en concreto el tema principal es la composición al menos en esta temporada y después cada uno de ellos se centra en un aspecto concreto en un tema concreto de la composición o en una técnica concreta pero claro esto es un reto en los concursos normalmente es esta temática y sobre esto versa el concurso y después bueno ya no solamente por temas sino también por género o estilos o disciplinas fotográficas más que géneros o estilos porque aquí hemos apuntado cosas como la fotografía documental el fotoperiodismo la fotografía callejera que también hay concursos muy importantes de fotografía callejera pues de moda o otros dentro de incluso disciplinas y trabajo lo que te puedas imaginar es que de toda la índole de fotografía hay un concurso incluso cosas que no están relacionadas con la fotografía es decir dentro de los concursos de fotografía hay por ejemplo hay uno por ahí que vi hace poco que salió que era sobre la industria del acero es decir hay muchísimas temáticas sobre concursos es decir cualquier cosa que te guste hacer fotografía seguro que encuentras un concurso adaptado a esos gustos tuyos y ahí partes con un poquito más de ventaja hay concursos locales nacionales e internacionales ¿qué quiere decir esto? normalmente los concursos locales son más pequeñitos y suele participa poca gente y cuanto más vamos creciendo en un territorio un territorio pues más gente se va a ir presentando y por tanto también tiene pues no valor sino reconocimiento suele ser más conocido y tienen más reconocimiento y también porque es mucho más complicado llevarse un cuanto más gente haya más gente se presente es más complicado llevarse un premio porque generalmente la gente es muy buena haciendo fotos nosotros solo vemos las finalistas pero es que las fotos que se quedan atrás en estos concursos es que son brutales echar un vistazo si podéis luego fotos que se quedan fuera de los Natural Awards y todo esto son bestiales también claro si nosotros lo decimos cuando estamos por ejemplo hablando de nuestro concurso entre comillas que es el reto hay muchas que se quedan fuera que pudiera haber perfectamente ganado ese reto ser una de las 12 que seleccionamos como una especie de finalista o como la portada que elegimos pues en todos los concursos ocurre lo mismo hay buenísimas fotografías que se quedan fuera no por su calidad precisamente porque tengan menos calidad o que sean menos mejores que las que han ganado sino porque bueno el jurado ha decidido poner unas por delante de otras porque al final tiene que haber una ganadora normalmente a no ser que se quede el premio desierto por cierto hablando del tema de lo que cubren los concursos es decir locales nacionales e internacionales un consejo antes de llegar a los consejos finales porque esto no lo había apuntado si queréis empezar a concursar empezad a concursar en concursos locales cuando ganes alguno de los locales querrá decir que tu nivel es bastante alto como para concursar en los nacionales y después en los internacionales es decir es una manera de ir poco a poco y claro si de repente nos vamos a presentar en un concurso que se presentan 200.000 personas pues quizás tengamos muy pocas posibilidades de ganar y recibir un feedback y de comparar nuestro trabajo con el de otros si participamos en concursos más pequeños por ejemplo los concursos locales en el que a lo mejor se presentan como mucho mil personas o cosas así tenemos más posibilidades de no solamente de ganar que siempre es interesante sino de poder comparar nuestro trabajo con el de otros es decir nuestro propio trabajo con el de que ha ganado a niveles parecidos o a conocimientos o a puntos del camino parecidos ¿qué más por ahí? algunos concursos se llevan a cabo en plataformas en línea mientras que otros pueden requerir la presentación de fotografía en persona o mediante envío físico digamos que por un lado están los concursos online en los que simplemente tienes que coger un archivo que tenga las características que piden las normas y enviarlo normalmente por email o subirlo a través de una plataforma de la organización del concurso y por otro lado están los que tienes que entregar una fotografía física impresa para eso vale el programa anterior en el que damos muchas claves y muchos consejos a la hora de imprimir la fotografía y que hay que tener mucho cuidado a la hora de imprimir la fotografía en esos concursos porque ya no solamente es la calidad de la foto sino la calidad de la impresión la impresión tamaño si están las bases si las fotos las quieren en un fondo negro las dimensiones hay mucha gente que no lo toma en cuenta yo he visto fotos de varias dimensiones diferentes y han dicho mira para 30 fotos que tenemos no vamos a ser quisquillosos pero como tengan más de 100 200, 300 y tengan que quitar ya fotos por fijadas pues se fijan en las bases y dicen mira esta foto no pasa por esta medida esta foto no pasa porque el fondo el palpastú o la cartulina negra mide más de lo que pedimos son normas que hay que seguir exactamente concursos instituciones organizaciones muchas instituciones como museo galería universidad de ONG organizan concursos fotográficos como parte de sus programas culturales o de sensibilización son muy interesantes y es interesante participar en ellos sobre todo a ser en modo local porque enseñamos nuestro sitio de una manera muy diferente y cada uno con una visión diferente y suelen estar bastante bien concursos por ejemplo de ONG no solamente hay locales también hay concursos nacionales e internacionales organizados por ONG yo me he ido al local porque los que participan han sido locales pero bueno sí tienen razón y todos tienen lo común que están destinados o sea la participación el premio está destinado a visibilizar algo o a concienciar sobre algo o el premio o la recaudación sobre ese concurso porque algunos concursos tienes que pagar para participar pues sirve para algún proyecto que tengan entre manos bueno lo mencionamos más adelante pero concretamente en los concursos que organizan las instituciones sobre todo las entidades ayuntamientos y demás hay que tener cuidado con las normas porque normalmente hacen un copia y pega de otros concursos que no tienen las mejores normas del mundo hablamos de las normas abusivas que después las comentaremos yo he vivido hace un par de días y dije que no me sentaba porque no me dejaba la gana y explicaré por qué bueno y se nos ha pasado mencionar el tema de los concursos por nivel de habilidad es decir hay concursos que están destinados a aficionados solamente pueden participar aficionados a la fotografía concursos en los que solamente pueden participar profesionales de la fotografía y concursos en los que pueden participar ambos es decir independientemente de si seamos profesionales aficionados que nos guste más o menos o sea que estemos más implicados o menos en el mundo fotográfico hay concursos también para nosotros y algo que no mencionamos aquí que he mencionado yo de pasada es que hay concursos en los que tienes que pagar por participar y concursos en los que la participación es gratuita normalmente los concursos en los que tienes que pagar por participar el premio suele ser de bastante más valor, siempre y cuando las asociaciones también es una manera que tienen de financiarse, pues una manera de pagarse las actividades que hacen es realizando concursos en los que para participar tienes que pagar una cuota simbólica y ese dinero recaudado vale para la organización del concurso, para los premios y además siempre hay un remanente que sirve para realizar otras actividades con la asociación, que también es interesante. Pasamos al siguiente puntito que tenemos aquí apuntado, el de criterios de evaluación a la hora de juzgar la fotografía, tanto cuando somos jurados como cuando somos participantes, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué deberían tener en cuenta el jurado, todos los jurados que participan en cualquier actividad artística? Primero tener un poco de conocimiento, digo un poco porque yo tengo un poco, he participado en jurado en algún concurso, pero no soy una especialista tampoco, pero algo hay que tener, algo hay que saber, no puede llegar a la hija y decir, es que esta foto es muy bonita, y es que la foto es muy fea, ahora ya está, gana la bonita, no, eso no es así. Entonces, ¿qué deberían tener en cuenta? Mira, la composición, importante tener algo de nociones de composición en la fotografía, por supuesto. Originalidad, creatividad, estoy nombrando conforme están aquí, pero no tiene por qué ser el orden. Yo, por ejemplo, para mí, el impacto, lo que me aporta la foto en sí primero, ¿no? ¿Qué mensaje me manda? ¿Y si me impacta? ¿Si me llama la atención? Y luego ya empiezo a mirar más cosas. Si no me impacta de primera, es raro que yo siga observando la foto. Bueno, composición, originalidad, creatividad, técnica fotográfica, importante también, la narrativa visual, el impacto emocional, coherencia con el tema, por supuesto, si hay un tema en concreto, tiene, si es que se nos olvida a veces. Entonces, ¿no ha pasado a ti, a mí, Carlos, alguna vez que hemos estado comentando el reto? Nos centramos en otras cosas de la foto, oye, pero es que no entra dentro del reto. Tenemos que tener en cuenta que tiene que entrar una de las normas, o en la norma principal, que es el tema del concurso. Luego, la calidad técnica de impresión en concursos físicos, cosa de la que yo tenía que aprender bastante, pero bueno, se nota un papel de calidad o un recorte de palpastú, o que no haya pegamento. Por lo menos que hayan hecho el trabajo con cuidado y con delicadeza, pues eso sí se nota. Claro, si tú no respetas tu propio trabajo, el jurado no se va a molestar en respetarlo, o en tenerlo en cuenta. Y luego, por cumplimiento de las reglas de concurso, que eso es primordial, tenemos que leerlas de punto a punto y tenerlas todas claras. Como jurado, primero, cuando se van a ver las fotos, hay que repasar todas esas normas y las reglas, incluso en voz alta y delante de la gente, para que luego no hayan errores. Oye, tiene que seguir esto, esto, esto y esto, porque luego a lo mejor uno se ha leído, el otro no lo ha leído. No, no, hay que leerlas mejor en voz alta y delante de la gente, se ve público, si son fotos en físico, mejor, para que no haya duda ninguna y se respete siempre las reglas, porque lo respetan los que están concursando. De hecho, es más importante que el jurado conozca bien las reglas y se las relea y las entienda que los propios concursantes. Si un concursante no entiende las reglas, lo máximo que puede llegar a pasar es que lo descalifiquen o que no tengan en cuenta su fotografía. Si un jurado no entiende las reglas y no las respeta, ahí hay un problema, hay un verdadero problema. Yo voy a contar precisamente una anécdota, cambiando nombres, sobre un concurso en el que fui jurado y vi que, bueno, imagínate, el concurso lo organiza una empresa de corbatas. Se llama Corbatas Manolo, por ejemplo, y ha organizado un concurso, un concurso de moda. Es decir, la fotografía, la temática del concurso era la moda. Bueno, pues uno de los jurados se ve que no se había leído las normas de participación y se puso a descalificar todas las fotos en las que no apareciesen corbatas. ¿No le gustaba mucho la corbatas? No, porque como la empresa organizadora era una empresa de corbatas, pues creyó que en las fotos debía haber corbatas. Y en ningún momento en las bases se indicaba que fuese obligatorio que hubiese corbatas en la foto. Era un concurso sobre moda, sobre ropa, moda en general. Así que ahí tuvo que haber una pelea y eso era simplemente porque no se había leído siquiera las normas del concurso. Y con eso hay que tener cuidado, tanto si eres jurado como si eres participante, sobre todo si eres jurado. Y el tema del impacto, tanto visual como emocional, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el último concurso en el que fui jurado, tuve que calificar de 1 a 10 puntos unas 700 fotografías. Yo soy muy pejiguera y repaso muchas veces la fotografía. De hecho, suelo ser de los últimos que entregan las puntuaciones cuando me piden ese jurado y siempre tengo que andar pidiendo disculpas por lo que he tardado. Pero es que me da mucho coraje y suele pasar que, a no ser que tu fotografía llame mucho la atención de primera, suele no tenerse en cuenta. Pasa un poco desapercibido. Por eso suelen ganar fotografías que tienen un mayor impacto visual que otras, que a lo mejor no son tan impactantes visualmente, pero después lo que explican, lo que cuentan y lo que muestran es mucho más intenso o más interesante o más importante. Tenerlo en cuenta a la hora de participar. Que es posible que nos encontréis a un jurado como yo, que soy tan pejiguera en ese aspecto y que repaso tantas veces la fotografía normalmente. Como esta fotografía tiene que llamar mucho la atención entre todas las que se van a presentar. Yo siempre recomiendo que elijas la foto que vas a presentar, las pongas todas en miniaturas. Pongas en el ordenador tu foto entre un montón de miniaturas de tu foto. Y compruebes que destaca de alguna manera. Ya sea por el color, por la temática, por las técnicas que has utilizado, por lo que sea. Y eso te va a hacer ganar puntitos a la hora de que tu foto pase fácil del concurso. ¿Algo más que comentar de los criterios de evaluación y eso? ¿O pasamos al siguiente puntito que tenemos aquí? Queda claro que al fin y al cabo el jurado tiene que tener algún conocimiento en varios campos de estos para poder evaluar un trabajo. Si no, sí, hay gente que lo hace. Aquí lo comentaba Maner Balas que hay concursos de estos locales que está el alcalde, su cuñado, el primo y dicen, pues mira... No es porque sean alcalde o cuñado o primo, que pueden hacer fotos y pueden entender. Pero vamos, que generalmente meten gente que no tiene nada que ver y van a evaluar, pues está bonita, está bonita, está bonita, está no me gusta. Y así, y ya está. Sí, esa es una de las cosas que iba yo a comentar, que es que te fijes en los jurados. Una de las maneras de ganar los concursos es conociendo al jurado, que suena a, si eres amiguito del jurado, tienes más posibilidades de ganar, pero no es así. Sí, en la gran mayoría de los concursos la gente es muy legal, ¿vale? Los jurados, al menos en donde yo he participado, excepto la ida de olla esa de las corbatas, que no eran corbatas, era otra cosa, pero bueno, para que no se sienta nadie herido ni identificado. El caso es que, excepto esa cosa que me encontré así tan extraña, nunca me he visto algún problema de que intentar colar el trabajo de un amiguete o botar con más puntos una fotografía de alguien que conozco y ese tipo de cosas. Normalmente se tiene bastante cuidado, sobre todo porque los jurados son varias personas. Como hagas algo de eso, se te nota enseguida y yo, por ejemplo, no lo voy a permitir jamás, ¿sabes? Entonces, delante mía no va a ocurrir eso. Y como yo, pues tú y otros tantos jurados. Nadie hace la idiotez de beneficiar a uno porque sea amigo. O sea, sería una ida de olla. Ahora, eso sí, conocer al jurado quiere decir que miréis quiénes son los que juzgan vuestras fotos porque a lo mejor son fotógrafos que nos gustan directamente y sabéis que vuestro estilo no tiene absolutamente nada que ver con lo que le va a parecer mejor o peor a ese jurado. Así que tenedlo en cuenta y tened en cuenta también si son gente que sabe de, en este caso, de fotografía. Porque como ha dicho David, ¿sabes? En algunas ocasiones no hay ni un solo fotógrafo entre los jurados de un concurso fotográfico. Y eso no tiene ningún sentido. Ahí pasar de presentaros porque vete tú a saber lo que ganas. O probad suerte que a lo mejor cae la breva, ¿sabes? Sí, nunca se sabe. Miguel Muñoz dice, ¿hay un momento en el que el jurado se junta y discutan cada foto en fase de finalista? En las partes finales ya. En algunos sí. No en todos. Se pelean ya porque en una foto, por lo que sea, las defienden y intentan convencerse unos a otros porque ya los puntos que digamos entre una y otra son muy... O sea, hay un rango muy pequeño entre una foto y otra. Eso, en algún momento entran los gustos personales a juego. O sea, es imposible ser totalmente objetivo, sobre todo cuando ya estamos hablando de las fases finales. Y además que, bueno, no siempre hay fases en un concurso. Por ejemplo, en uno de los últimos yo solamente tenía que puntuar las fotos, después se sumaban las puntos y si había empate, entonces puntuábamos de nuevo esas empatadas. O sea, que hubiese un desempate. Entonces, no hay discusión entre los jurados. Pero, por ejemplo, en otro concurso en el que estuve de jurado, hubo mucha discusión con las fotografías que habían sido más puntuadas, finalistas y tal. Y tuvimos que hacer un repaso de nuevo de todas. Y en esa segunda vista sacamos algunas que ya habíamos descartado como finalistas y las pusimos entre las finalistas. Y al final, incluso, creo que una de las que se habían descartado al principio acabó primera, segunda o tercera, ¿sabes? Es decir, que hay concursos con más fases y concursos con menos fases. Lo suyo, por lo menos, un par de vueltas a las fotos. Porque ten en cuenta que tú, cuando empiezas a ver fotos, no sabes si es mejor o peor de lo que te va a llegar después. Nunca lo sabes. Entonces, le estás dando una puntuación baja y a lo mejor lo que te viene después aún es peor. Porque estás dando una puntuación muy alta y lo que te viene después es mucho mejor. Entonces, lo suyo es mínimo un par de vueltas a las fotos. Para que te hagas una idea del nivel general que hay. Y luego ya siempre se te queda, sobre todo los que te gustan, se te quedan en la cabeza, ¿sabes? Te dan más la atención, pues ya vas más o menos puntuando. Hay concursos en los que los organizadores le dan unas pautas muy marcadas a los jurados. Las diferentes fases, cómo van a seleccionar las fotos, todo ese tipo de cosas. En otras ocasiones, simplemente, entre comillas, se le da las fotos al jurado, se reúnen y discuten sobre ellas. Y el proceso de selección puede ser el que elijan entre ellos. Que además suelen ser los concursos más complicados. Porque, claro, como no tienes unas pautas a seguir, cada uno quiere imponer su manera de votar la fotografía y de que al final salgan elegidas las que más le gusta a cada uno. Normalmente, las fases que tiene un concurso son, o sea, primero, visualización de todas las fotografías, ¿vale? Una vez que las has visualizado tantas veces como quieras o como te dejen, empiezas a puntuarlas. Según el sistema de puntuación, al final acaban una cantidad de fotos más votadas, que son las finalistas. Y entre las finalistas se pasa a elegir las ganadoras. Que pues en una, dos, tres o, bueno, o las que sea. Y muchas veces los propios organizadores son los que se encargan de descalificar, de sacar de concurso, las fotografías que no cumplen con las reglas del concurso. Fernando de la Torre, que si existen jurados profesionales. Sí, aquí hemos tenido invitado uno. Porque yo conozca, José Benito Rubí, es jurado profesional. Le llaman de jurado muchos concursos internacionales. ¿Cómo le habrán más? Sí, 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 los hay, los hay. De hecho, bueno, a ver, no es como estudias una carrera para ser jurado de tal, o haces un curso para ser jurado. No, bueno, sí es que hay cursos para ser jurados de concursos, pero normalmente son organizados por confederaciones o por federaciones fotográficas. Y algunas asociaciones también hacen cursos de jurado. De hecho, bueno, una de las veces que estuvo aquí, José Benito, en Ceuta, uno de los cursos que hizo fue sobre, bueno, sobre su último libro, el de proyectos de autor y ese tipo de cosas. Y una de las partes nos aleccionaba cómo ser jurado, básicamente. Aquí también lo dio y también lo fui yo. Mucho de ese curso, ¿eh? Manuel, en el supuesto de encontrarse como jurado con la foto de amigo, lo normal, decente, común sería abstenerse. Sí, pero hay gente que lo dirá, hay gente que no. Y la cara defiende. Y hay gente que, aunque esos amigos no se abstendrá, pero sabrá, será claro y dirá, la foto no vale para nada, por muy amigo que sea, la tiro para atrás. Si te puedes abstener, yo en esos casos me abstengo de votar. Cuando conozco la fotografía del autor, o sea, conozco personalmente al autor. Es inevitable que veas fotografías que te suenan por redes sociales, por exposiciones, por otros concursos y tal. Y eso, bueno, pues las puntúas como otra cualquiera. No le debes nada a nadie nunca, ni siquiera a tus amigos cuando eres jurado, ¿sabes? No tienes que beneficiar a nadie. Ahí está una de las partes que vamos a hablar sobre ética y transparencia en los concursos. O sea, yo jamás votaría con más puntos a un amigo, o sea, porque fuese mi amigo. Puntaría su trabajo, en todo caso. Pero si me puedo abstener, me abstengo, por supuesto, de votar el trabajo de alguien a quien conozco personalmente. Bueno, todo esto, como hemos comentado, a la hora de presentar ese concurso y quedar en ciertos niveles de ese concurso, tanto finalista como menciones, como ganador, pues todo esto, quieras que no, te ayuda a tu propio crecimiento y a tu propia carrera fotográfica. Te da reconocimiento y visibilidad, te da oportunidades de exposición, te da desarrollo profesional, contactos profesionales, porque te juntas con mucha gente. Entonces, todo esto al fin y al cabo te mete ahí y va siendo conocido tu trabajo y tú mismo. Yo creo que lo más importante para la carrera de la gente que se quiere dedicar a la fotografía y tal es el tema de la visibilidad. De que ganar concurso, sobre todo los concursos importantes, hace que tu nombre suene. Entonces te conoce más gente por esos concursos o conoce tu trabajo a través de haber ganado otros concursos. O sea, las oportunidades de exposición vienen con eso. Y hay una cosa que es casi necesaria en algunos ámbitos, que es la validación y la credibilidad. Es decir, si José Benito, por ejemplo, vamos a ponerlo de ejemplo a él, no hubiese ganado tantos concursos y tan importantes, pues quizá la fe que tenemos en lo que dice, la manera de enseñar y en sus conocimientos no sería tanta, porque al menos no habría tanta gente que confía ciegas en lo que dice. Sobre todo, yo creo que más allá de los premios, de las medallitas y del valor económico del premio de los concursos, está la visibilidad y la credibilidad que te da un concurso, sobre todo cuando son importantes. Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Incluso hay algunos concursos que te dan opciones a formarte más. Esos premios son muy interesantes. Contar profesores que te van a estar un año dando caña. O sea, eso... Ojo, ¿eh? Eso también... Prefiero eso antes que premio metálico. Hay algunos concursos que el premio son becas. Becas para estudiar o para realizar tu trabajo o que te monten la exposición o tu fotolibro o lo que sea. Siguiente punto. Ética y transparencia. Bueno, lo primero, lógicamente, las reglas deben ser claras y transparentes. Es decir, tenemos que, tanto como jurados como concursantes, debemos leernos bien las reglas y entenderlas. Y cuidado, sobre todo, con las reglas abusivas que esconden una recaudación de stocks de fotos detrás de un supuesto concurso con tal o cual premio. Yo, hay una regla que si yo la leo en cualquier concurso, me he chafado. Yo estoy leyendo la regla y en cuanto me cruzo con esa, directamente paso a otro. Que es el que se hagan propiedad de mi fotografía. Porque les sale de las narices y la pueden utilizar para lo que les dé la gana. No, no, no. Si gana o queda de finalista, la podrá utilizar para la siguiente edición del concurso, para ponerla de cartero, lo que tú quieras. Hay rally fotográficos que se están poniendo ahora de moda en todas las ciudades donde sale un montón de gente subiendo fotos y luego se las quedan. Hacen un banco de imágenes de la ciudad y luego, lo gracioso es que luego, gane o no gane, esas las utilizan para revistas o para publicación en internet. Entonces están consiguiendo un banco de imágenes gratuito o por muy poco dinero, que son los cuatro premios que den o tres premios que den, están consiguiendo incluso fotos de mucha calidad porque con gente de muchos niveles. Básicamente es que cuando lean en las reglas del concurso que todas las fotografías presentadas podrán ser usadas sin límite de tiempo y bueno, en algunas incluyen y mencionando al autor, cuando dicen que todas las fotos presentadas quedan en propiedad de la organización, huid de esos concursos porque son concursos para recolectar imágenes. No le deis fotos. Las únicas fotos que deben quedar en propiedad de la organización son las ganadoras. Y punto. Todas las demás, si son físicas, deben ser devueltas a sus autores y si son archivos digitales, deben ser destruidos por la organización una vez que termine el concurso. Eso de utilizar de forma indefinida todas las fotografías presentadas es una regla totalmente abusiva y de la que directamente tiene que hacer que no nos presentemos en ese concurso. Exactamente. Hace poco me encontré yo con un concurso de aquí local que pasaba eso. Y se lo comenté a los compañeros y mira, pasa esto y encima nos dicen que van a nombrar al autor. Aparte que se las quedan ni siquiera nos nombran. Díganos, no me voy a presentar. Se da muchas veces, por ejemplo, en la consejería de turismo de cualquier ciudad que organizan eso, un concurso fotográfico o un rally fotográfico con el tema de la ciudad. Y se quedan con todas las fotos presentadas. Tienen multitud de fotos a toda la hora del día con todos los ángulos posibles. Te marcan los puntos que tienes que fotografiar en el mapa. Este, este, este y este. Pues claro, cada uno quiere su foto, tiene su visión. Pues tiene 200 fotos a elegir de cada sitio. Hay un sitio donde puedes denunciar ese tipo de cosas. Hay un grupo en Facebook concretamente que creo que lo promovió Tino Soriano precisamente, que lo he mencionado antes. Se llama Cláusulas abusivas o pon fin a las cláusulas abusivas. No me acuerdo exactamente del grupo de Facebook que es, pero ahí hay mucha gente que pregunta y que denuncian a través de esa plataforma las cláusulas abusivas de algunos concursos. Después pondré en la descripción del vídeo y tal, pondré el enlace a ese grupo por si os interesa. Y integridad en la presentación de las imágenes. Cuidado con los plagios. Si presentas una fotografía en un concurso que sea tuya porque tú imagínate que gana una fotografía que has robado a otra persona. ¿Qué pasaría ahí? Alguien se dará cuenta. Si no el jurado en ese momento que ha visto 15.000 fotos, sabes, que tiene la cabeza ya así, alguien se dará cuenta. Y ya no solamente que sean fotografías copiadas o directamente robadas de otro autor, sino que te quieras saltar a la torera ciertas normas importantes, como por ejemplo en el concurso internacional de fotografía de naturaleza. ¿Recuerdas cuando presentaron a una fotografía de las fotografías finalistas o de las que ganó? Ganó, ganó. Era un oso disecado. Una foto nocturna de la exposición con la estrella con traza y los hormigueros ahí quietos. Qué fuerte, ¿no? Qué bien la ha hecho. O por ejemplo, el otro concurso en el que era sobre fotografía de fauna salvaje y ganó una foto de un lobo saltando una valla y tal y era un lobo domesticado. Todo ese tipo de cosas, aunque creáis que nadie se va a dar cuenta, alguien acaba chivándose o alguien acaba dándose cuenta y os llueve en palos. Es que imaginaros la credibilidad después de eso que como caen picados en vuestro trabajo. Sabéis que nadie os va a creer nunca si mentís de esa manera o si faltáis a la integridad de esa manera. Esto no significa que no se puedan hacer fotos a lobos domesticados saltando vallas ni a osos al micro disecados en una fotografía nocturna. No significa que no se puedan hacer. Lo que no se pueden es presentar a concursos donde te están diciendo que no puedes hacerlo. Tienen animales en cautividad o animales muertos. Si no lo puedes hacer, no lo puedes hacer y ya está. Es por las normas por lo que quitaron la foto no porque fueran malas fotos. Bueno, hemos hablado del respeto de los derechos de autor y la propiedad intelectual y bueno, la protección de la privacidad es básicamente que tengáis cuidado a la hora de presentar fotografías en las que aparece gente reconocible. Eso ya hemos hablado alguna vez en este programa sobre si está permitido o no hacer fotos a los desconocidos y qué se puede hacer o no con ellas. Sobre todo si son concursos de fotografía de retrato tienes que tener normalmente permiso y documentos firmados de la persona que aparece en la fotografía. De hecho, si no lo piden en el concurso, de todas maneras vosotros intentad pedirlo modelo o a la modelo que salga vuestra fotografía porque si ganáis ese concurso y ahora el modelo o la modelo decide que se merece parte del premio que te hayan dado, puedes pedir derechos de imagen y tendríais que darle el premio entero o parte del premio o más todavía de la cantidad que hayáis ganado con ese premio. Si no tenéis un documento en el que dice que teníais su permiso para presentarla en un concurso, cuidadito ahí aunque no vengan las normas del concurso. Pasamos al siguiente punto que es consejos para participar. Bueno, dale a la caña. Ah, por el primero. Elige, bueno, ya lo hemos comentado, elige cuidadosamente tus imágenes. Ya lo ha comentado Carlos, el tema de colocarlas todas a modo mural. Sí que es verdad que si nos llama la atención a nosotros que conocemos las fotos le va a llamar también mucho la atención a los demás y luego porque estén, ya sabéis, compositivamente, técnicamente, que estén bien hechas, que estén animadas y que estén por lo más perfectas posible. Todo eso lo van a ver. ¿Qué más, Carlos? Pues que hay que investigar los concursos. A investigar no se refiere a contactar un decisivo privado para que siga el jurado y sepa dónde vive porque si no te gusta el resultado. O sea, no. De eso no se trata. Se trata de ver ediciones anteriores del concurso, qué fotos han ganado, quiénes son los jurados, qué técnicas, estilos o temas se repiten más a menudo entre los premiados o entre los no premiados. Es decir, informaros un poco de todo lo que envuelve a ese concurso para que tengáis más posibilidades de que vuestra fotografía alcance puestos altos. Si presentas una fotografía que se parece mucho, mucho, mucho a una que ha ganado en la edición anterior, es posible que ese detalle te haga perder puestos, por ejemplo. La credibilidad de un jurado quedaría en entredicho si eligen una fotografía que es prácticamente idéntica a la fotografía que ganó en la edición anterior. Entonces, con ese tipo de cosas también tenemos que tener cuidado. Es decir, ser originales, ser creativos, conocer los gustos del jurado. Ya no para hacer una foto que les guste a ellos, sino para ver si tus fotos, tu estilo, porque todavía hay que ser coherente con nuestro propio trabajo y presentar fotografías que nos guste hacer a nosotros, no que les vaya a gustar al jurado. Es decir, lo que hay que hacer es investigar al jurado para ver si nuestro estilo podría encajar en ese concurso. Referente a eso, hay gente que se especializa en hacer fotos que les gustan al jurado. O sea, yo he escuchado, me lo explicaron así, tal cual, ¿eh? A ver, yo quiero presentar una foto y hay tres jurados. A uno es de retrato, ¿no? A uno le gusta el retrato de mujeres, a otro le gusta el blanco y negro y al otro le gusta el desnudo. Pues ya sé lo que tengo que hacer. El retrato de una mujer desnuda, blanco y negro. Y ya tengo el premio. Le van a gustar los tres. Hay gente que se especializa en agradar al jurado, ¿eh? Lo estudia, lo estudia a ellos y son fotógrafos sus técnicas, la fotografía que ellos hacen, lo que les gusta y tal. A lo mejor a ellos ni les gusta, pero... Y se llevan premios. O sea que... Y después, muchos de los ganadores de los concursos más importantes se han presentado tropecientas veces en el concurso. Se han presentado todos los años, todos los años, hasta que han ido mejorando y encajando mejor su estilo o su forma de hacer la fotografía hasta que consiguen ese premio. Eso que buscaba el jurado ese año en concreto. Que tu foto no la elija el jurado, que no esté entre las premiadas no quiere decir que sea mala. Simplemente que ese año con ese jurado no encajaba. Es decir, hay incluso veces en las que la misma foto la podemos presentar a varias ediciones o a varios concursos diferentes sin problema. A no ser que haya una norma que la hay norma luego en un concurso que te dice que la foto tiene que ser inédita o que no debe presentarse en algún otro concurso o no haya sido ganadora en otro concurso. Pero sí, si no está esa norma la puedes presentar a los que te dé la gana. A los que no les gusta a algunos pues les podrá gustar a otros. Bueno, ya lógicamente los tres siguientes puntos sea original y creativo, muestra coherencia de tu trabajo. Es que ya lo hemos estado comentando. Es decir, cuida mucho lo que presentas. Técnicamente tiene que ser perfecto, ¿no? Tiene que estar al tope de tu propio nivel. Tiene que ser lo mejor que puedes hacer en ese momento. A la hora de ser originales y creativos ya he comentado muchas veces que la original y la creatividad es algo muy relativo que depende muchas veces del conocimiento de quien esté mirando ese trabajo. Pero bueno, siempre podemos intentar ser originales y creativos en el momento de hacer nuestra fotografía y de presentarnos nuestras fotografías teniendo en cuenta que evitemos imitar las fotografías de otros. Sino presentar fotografías que nos gusten a nosotros y que hayamos hecho sin copiarnos del trabajo de otros. Es decir, eso de copiar vale para aprender pero no para ganar concursos. Aunque sí que hay fotos que ganan porque han imitado otras fotografías. Pero bueno, esa es historia. No solo... O sea, yo siempre estoy hablando del tema de que te presentas a concursos no solamente por ganar sino por aprender, por evolucionar y por demostrarte a ti mismo que eres capaz de llegar a cierto punto. no porque quieras ganar sí o sí sino porque te interesa más el aprendizaje y la evolución que hay alrededor de presentarse a concursos que el propio premio en sí. Bueno, lo de la retroalimentación eso es simple y llanamente que preguntes a gente de la que tienes confianza con la que tienes confianza sobre todo confianza en su criterio y en sus conocimientos que les parece tal o cual foto que vas a presentar a tal o cual concurso. Que no sean solo tus ojos viciados por tu cariño a tu trabajo el que decida si una foto la presentas o no a un concurso. A tu madre no le pregunte. Son bonitas todas, hijo. Preséntalas todas. Más malo que son 250 fotos tú todas. Eso está bonita. Esta es la que sales tú y que sales peinado y lavado presenta esta que está muy guapo. Bueno, el siguiente punto es que cumplico las reglas y requisitos pero es que ya también lo hemos estado comentando. A ver, no hay más. Es decir, por mucho que seas un revolucionario, un rebelde sin causa o lo que quieras si te presentas a un concurso o respetas las normas y las cumples o tu foto no la van a tener en cuenta como una de las posibles premiadas. Pero eso ocurre en los concursos de absolutamente todos los niveles. incluso en el reto nuestro que es una especie de concurso tan básico por decirlo de alguna manera si una fotografía no cumple las condiciones que hemos puesto para el reto lógicamente no va a estar entre las 12 clasificadas y entre las que vamos a elegir como portada pero es así de simple. Es por muy rebelde y creativo que quiera ser la creatividad tiene que ceñirse a las normas y condiciones de ese concurso. Bueno, aquí pone preparar una buena descripción pero si piden en los concursos que hagas una descripción o te da la posibilidad de añadir una descripción ponla y cúrratela porque es muy probable que la lean sobre todo si tu foto llega a cierta fase y quizás sea la oportunidad de dar a entender al jurado cosas que no son tan obvias en tu fotografía. Y luego sea un título también que sea o bien sea interesante y si es descriptivo el título que lo hay descriptivo niño con pelota que esté el niño y que esté la pelota porque yo me he encontrado el último jurado que he hecho un título descriptivo y uno de los dos elementos apenas se veía en la foto entonces te quedas así y te oí por parte de otro jurado no, es que el título no importa no, no, sí sí importa una cosa es que no se lo pongas porque ya es mi criterio ya es lo que yo veo en la foto pero si tú has puesto un título y más si es descriptivo estoy buscando lo que me has dicho para empezar y luego ya seguiré entonces si vas a poner un título descriptivo niño con pelota que esté el niño y que esté la pelota da igual donde estén colocados pero tienen que estar claro bueno no te desanimes si no ganas por supuesto si os gusta participar no desaniméis con la primera de cambio oye seguís si os gusta intentándolo y seguís mejorando al final os va a forzar a vosotros a mejorar para intentar ganar el siguiente es interesante y no desanimarse porque no ganas si tus fotos te gustan a ti es lo más importante y si las presentas a un concurso y encima ganas pues mejor todavía ¿sabes? porque a más gente le gusta es más difícil ser jurado que concursante ya te lo digo yo porque tú te presentas tu foto y te vas a tu casa por eso me da coraje muchas veces cuando en ciertos concursos se pone en tela de juicio el criterio del jurado tío porque sé que hay mucho trabajo detrás hay muchas comédulas de tarro hay muchas discusiones y siempre queremos que queremos evitar polémica pero sabemos que muchas veces en algunas decisiones va a haber polémica y duele cuando a lo mejor el resultado de un concurso pues hay alguien que no está de acuerdo si estás de acuerdo pero es lo que al final se ha decidido y se ha intentado decidir de la mejor manera posible después de no sé cuántas horas ¿sabes? dándole vueltas a las fotografías que se han presentado que a lo mejor no son 10 sino 10.000 que participan en un concurso con tanta fotos pero vamos lo máximo que he llegado han sido 2.000 2.000 y pico fotos bueno vamos a repasar algunos concursos destacados para que os hagáis una idea el Wordpress foto lógicamente pero tenemos que ser fotoperiodistas para poder participar y tener una agencia y todo ese tipo de cosas los Sony World Photography Awards que tienen tanto categoría profesional como categoría de aficionado profesional y no profesional ¿vale? mejor dicho y después tienen un montón de categorías de temáticas diferentes independientemente de la disciplina en la que seas especialista es posible que encuentres un huequecito en los Sony World Photography Awards después está el National Geographic Photocontest otro concurso muy importante internacional lógicamente está detrás el National Geográfica así que os podéis imaginar de qué va la cosa el World Wildlife Photographer of the Year que es uno de los que mencionamos que ganó un logo que estaba entrenado que después fue descalificado que creo que fue en ese concurso y va sobre fauna salvaje sobre todo bueno tienen más categorías y tal después los Tyler Wessing Photography Portrait Prize que es sobre concursos de retrato los International Photography Awards IPA van a resumir y después Lens Culture Exposure Awards o bueno cualquiera de los otros que hacen como los Critic Choice que van a terminar dentro de unos días se pueden presentar cosas muy creativas y muy originales es decir fotografía experimental y ese tipo de cosas es interesante presentarlo a ese concurso y hay muchísimos más locales nacionales internacionales entonces si estáis en una asociación pues posiblemente os vayan informando de los concursos que van saliendo hay una página que sigo yo que se llama concursosdefotografía.com ahí ponen los concursos de ese mes y de los siguientes entonces podéis estar informados a través de esa página que es interesante bueno chicos nada más vamos terminándolo recordaros que esto se emite en directo todos los jueves a las 8 y que una semana después en las diferentes plataformas de podcast una versión un poquito más resumida sin tantas de las chorradas que soltamos y que tanto nos gustan a los que venimos al directo y que si os gustan estos contenidos por supuesto podéis apoyarnos con gestos muy sencillos como compartirlo en las redes sociales darle a like puntuar con 5 estrellitas 5 corazoncitos o lo que sea en los podcast y en las diferentes plataformas en las que emitimos y ya si queréis más si os habéis quedado con ganas de más podéis haceros miembros del canal por 3 euros al mes o por 5 euros al mes según el nivel que elijáis tenéis un montón de contenido exclusivo y de ventaja muy interesante así que animaros y así podemos algún día comprarnos un chalé en Andorra o alguna cosa de eso o organizar nuestro propio concurso con un premio muy importante eso es cobrado nos vemos precisamente el martes que viene en una de las exclusividades para miembros a la 8 les preguntaremos a los miembros de qué quieren que hablemos entre varias temáticas posibles muchas gracias por habernos acompañado y buena duda a todos muy buen fin de semana disfrutad mucho de las fotografías chicos nos vemos nos vemos chao adiós adiós